¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mándales un dedo a la ley de mi parte Sobrevivir en la calle es un arte Solo Dios está pa' perdonarte El diablo y el fuerte están para quemarte Yo nunca dejo la calle, está mi sangre Sea como sea, a mí me vale madre Cuidado, cuidado mi niña Cuidado en la esquina La calle te mira La calle respira La calle, la calle, la que te quema Te quítate, sácate, róbate Tómate, espía de noche, de día La calle, la calle, la que te quema Te quítate, sácate, róbate Tómate, espía de noche, de día La calle, la calle, la que te quema Te quítate, sácate, róbate Tómate, espía de noche, de día Cuidado, cuidado mi niña Cuidado mi niña, te viva Voy a la esquina, la calle Te mira, la calle, la calle que te quema Te quita, te saca, te roba, te espía de noche, de día Cuidado mi niña Cuidado en la esquina La calle te mira La calle respira Cuidado mi niña Cuidado en la esquina La calle te mira La calle respira Cuidado en la esquina 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 Gracias por ver el video.